Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy sábado 18 de junio. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante. Los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este sábado. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Estás un poco confundido, Aries, respecto al ambiente en que te mueves y las personas que te rodean. Has pasado a diario por diversas situaciones que te han llevado a que ahora te encuentres en esta fase poco clara de tu vida. Este sábado empieza a buscar la salida. Confía en tu mejor amiga o en alguna persona con experiencia. Deja de preocuparte también a diario por tu futuro laboral, luchador Aries. Todos saben lo que vales y además estás en un buen momento. No te preocupes innecesariamente y aprovéchalo. Si andabas algo escasa de dinero, hoy puede llegarte una noticia alentadora que te permitirá salir de las deudas que puedas tener. En el ámbito sentimental, todo irá sobre ruedas si prestas mucha atención a lo que te dice tu pareja. Si estáis de vacaciones, es el momento de solucionar vuestros problemas. Tu número de la suerte es el 00. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Todo se te está dando bastante bien, afortunado Tauro, aunque algo en tu interior te hace dudar a diario de este éxito. Simplemente hoy sábado recoges el fruto de lo que trabajaste ayer. Y tampoco significa que después de esta buena etapa venga una mala racha. Hoy puede llegarte una noticia respecto a alguien cercano que quizá no te va a gustar. Acéptalo y piensa que todo sucede por algo, positivo Tauro. Ya descubrirás la razón en el futuro. En el amor, deja de pensar mal o de sospechar a diario de la persona que tienes al lado. Si últimamente han surgido roces, no aumentes los sentimientos de rencor o de inseguridad que puedes tener. Y si en estos momentos estás conociendo a alguien, avanza con la corriente del amor y no te enfades por tonterías o podrías acabar cansándole. Tu número de la suerte es el 04. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Tienes este sábado, trabajador Géminis, mucho trabajo por delante y no te has de dejar vencer por la pereza y el calor. No es momento para descansar, sino para poner toda la carne en el asador, aunque te dé un poco de palo. Si tienes un conflicto con alguien de tu ámbito laboral y a diario te cuesta superarlo, hoy intenta aclararlo y no tengas miedo a las repercusiones. Anímate, saldrás adelante, pero también es muy aconsejable que cuides más de tu cuerpo, Géminis. Estás dejando de hacer ejercicio a diario y picoteas a todas horas. Esto, aparte de producirte efectos negativos físicamente, también enlentece la mente. El amor ahora está tranquilo, pero no olvides que tienes que procurar que tu pareja se sienta bien. Parece que a tu chico no le gustan muchos ciertos cambios que está viendo en ti. Tu número de la suerte es el 08. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Hoy sábado, cáncer, quizá te sientas un poco culpable porque no has alcanzado ciertos objetivos que te habías propuesto. Te estás dando cuenta de que a diario has perdido bastante tiempo en cosas irrelevantes. Si crees que deberías comenzar de nuevo en algunos aspectos, hazlo. Si te has sentido desmotivada en el trabajo y por este motivo has dejado pasar muchas buenas oportunidades, proponte iniciar desde hoy un nuevo camino. Tal vez es el momento de empezar a probar dónde crees que disfrutarías trabajando. No se trata de dejar lo que tienes ahora, sino de empezar a explorar en otros terrenos. En el amor, si eres de las cáncer que estás en pareja, recuerda hoy que una relación necesita ante todo sinceridad. Y si te sientes mal por una ruptura reciente, recuerda que a diario la vida te ofrece nuevas opciones de amar. Tu número de la suerte es el 12. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Este día, Leo, estás entrando en un ciclo de progreso personal que te resultará muy positivo para conseguir lo que te has propuesto. Ahora la vida parece llena de oportunidades para los nativos y nativas de tu signo, en especial en el terreno sentimental. El amor te sonríe ahora y si eres de las Leo con el corazón libre en estos momentos, es probable que seas reticente a abandonar esa libertad. Has experimentado lo cómodo que es estar sola por un tiempo, hacer lo que quieres en cada momento. Si esta es ahora tu situación, hoy puede aparecer alguien en tu horizonte y cambiar toda tu perspectiva. Será positivo, no cierres las puertas a esta posibilidad. Piensa que mantener esta soledad a diario acabará por cansarte. Tienes muy cerca de alguien que quiere estar contigo sin exigirte nada. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. El día de hoy, Virgo, necesitas madurar ciertos aspectos de tu vida, especialmente los relacionados con el amor. Si estás en una relación de pareja, procura no comportarte como una persona recelosa, que tiene miedo a perder a tu ser amado. Esto a diario comporta la toma de decisiones equivocadas y hasta parece que quieres fastidiar el tema a propósito. Y si la cuestión es que todavía no te sientes preparada para asumir más responsabilidades, habla claro con tu chico. Quizá puedas arreglarlo, pero aunque no fuera así, al menos no le harás perder el tiempo. Para las Virgo que andan en busca de su alma gemela, busca a diario en los lugares adecuados o encontrarás personas con quienes no congeniarás nunca. Si quieres una relación seria, no busques a tu posible amor en discotecas o lugares donde sabes que la gente solo busca divertirse. Tu número de la suerte es el 20. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Que no te baje la moral, Libra. Si hoy te das cuenta de que te has equivocado en el camino que elegiste para avanzar en la vida y que después de invertir tiempo y mucho esfuerzo a diario, no está siendo tan brillante como habías previsto. Empieza a hacer más caso de tu intuición. Necesitas reflexionar profundamente sobre ello y podrías aprovechar este fin de semana en lugar de salir de fiesta sin descanso. Explorando en tu interior encontrarás muchas respuestas sobre ello y también sobre lo que está ocurriendo a diario. En tu relación de pareja, desconcertada Libra. No dejes que los miedos e inseguridades hoy te pasen factura y recupera el buen ambiente de los primeros tiempos. Quienes más pueden ayudarte a superar el bache son tus amigos. Confía en ellos y hazles caso. Tu número de la suerte es el 24. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Estás hoy a punto de cometer un error, Scorpio. Y todo porque estás dejando que ciertas personas se entrometan demasiado en tus asuntos a diario. Decide por ti misma o quizá más adelante tengas que lamentarlo. Tienes una amiga a la que aprecias mucho que lo está pasando francamente mal por un tema sentimental. Dale todo tu apoyo y préstale mucha atención. Escucha todo lo que quiere contarte. A ella le servirá de desahogo y en sus palabras quizá también encuentras respuestas a los problemas que te preocupan a ti misma. Tómate ahora un respiro, Scorpio. A partir de hoy cuídate mucho más lo que has venido haciendo hasta ahora. Aprovecha estos días para vitaminarte. Toma mucha fruta y conseguirás recuperar la energía que necesitas para superar este pequeño bache que te está afectando a diario. Tu número de la suerte es el 28. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Si hoy te has levantado con el pie izquierdo, Sagitario, no pienses que todo lo malo te pasa a ti. Tener altibajos entra dentro de la normalidad y además pasar por estos momentos es necesario para crecer. Procura mostrarte receptiva con los demás, en especial en el trabajo. Si lo haces a diario, observarás un cambio de actitud por su parte que te beneficiará. Ahora empezarán a llegarte ideas y proyectos, todo ello fruto de las reflexiones y los momentos complicados que has tenido que superar a diario. Date cuenta de ello y levanta el ánimo. En el terreno sentimental, es probable que estés enamorada en secreto desde hace tiempo. Hoy asume la realidad y comprueba qué posibilidades tienes de que tus deseos se cumplan, románticas, Sagitario. Si son pocas, no te vengas abajo, otra persona entrará en tu vida dentro de poco. Tu número de la suerte es el 32. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si las cosas ahora no te funcionan como desearías, Capricornio, lo último que tienes que hacer es resignarte. Esto nunca ha dado buenos resultados y jamás los dará. Lo que tienes que hacer hoy mismo es ponerte en pie de guerra y luchar, por lo que te ha salido mal si crees que tiene arreglo o por un objetivo nuevo. Lo importante es que a diario sigas en la lucha hacia algo positivo. Lo peor que puedes hacer es quedarte sentada contemplando el mundo, eso que estás tentada de hacer hoy. Aprovechando que es viernes, ponte como un pincel y sal con los amigos o con tu pareja si la tienes, Capricornio. Y si en estos momentos estás libre, quizá descubras que existe alguien en tu vida que está muy interesado en iniciar una historia contigo. Disfruta a diario de este amor. Tu número de la suerte es el 35. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. No te desmoralices, Acuario, si estás pasando por unos momentos en que te sientes poco comprendida. Si a diario ves las cosas bajo su vertiente negativa, acabarás teniendo conflictos con quienes te rodean. Hoy céntrate en lo positivo, en lo que te hace sentir bien y en las personas en quien puedes confiar y querer libremente, sin temor al rechazo. Si una persona cercana hoy te propone algo que te incomoda, dile lo que te pasa, en el trabajo, Acuario. Hoy quizá te encarguen algo nuevo. No te agobies, organiza tus tareas, busca tiempo y espacio porque seguro que puedes con ello. En el aspecto sentimental, no andes buscando amor a diario donde sabes que no lo hallarás. Si has tenido un desengaño, las citas a ciegas y los encuentros esporádicos con mucha gente no te llevarán a donde tú quieres llegar. Tu número de la suerte es el 39. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Magnífico día para realizar actividades al aire libre, Pisces. Lo estás necesitando a diario y hoy, después del trabajo, puedes empezar a disfrutar de tu fin de semana corriendo por el parque o junto al mar. Con la compañía de tu gente, tus amigos, tu pareja. Has estado demasiado tiempo encerrada en ti misma y en tu trabajo. Has de compensarlo. Ahora la vida te sonríe, Pisces, y si hace un tiempo sufriste un desengaño amoroso, ahora estás en el momento óptimo para volver a enamorarte. Y si eres de las que estás en pareja y no sabes cómo afrontar una diferencia de opiniones, procura ser más comprensiva y ponerte a diario en el lugar de tu chico. Si no quieres problemas, no empieces discusiones tontas ni te enganches a ellas. Utiliza tu inteligencia para salirte por la tangente. Tu número de la suerte es el 43. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!